En el marco del quinto foro de energías renovables, la investigadora Vanessa Magar destacó que existe un gran interés del gobierno federal por utilizar y desarrollar todas las energías renovables como la solar, la eólica, la oceánica, las bioenergías y la geotérmica, entre otras. Uno de los objetivos es atraer capital humano, que los jóvenes se interesen en estas áreas para poder solventar todos los retos que tenemos en el país a causa del cambio climático, a causa de los problemas de salud que se están dando por la contaminación ambiental, los problemas también de vulnerabilidades del ambiente y las vulnerabilidades sociales. El sector de las energías renovables no se moverá si no hay nuevos talentos, comentó Fernando Torres Calva, director de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Energía. Al final lo que buscamos es que esto no quede solamente en una iniciativa de un solo sexenio, sino que haya continuidad, que exista la inversión en este campo de la investigación de desarrollo tecnológico, porque realmente lo requiere el país. Hace 20 años se decía que las energías renovables eran caras, hoy en día son más baratas, mencionó Antonio del Río, responsable técnico del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar. En México tenemos el récord de la energía eléctrica más barata producida con renovables, y ese costo de la energía con fotovoltaicos o con eólicos es del orden de tres veces menor que con gas natural, que es la energía que se dice limpia, aunque siempre echa humo. Hoy en día la mayoría de la población puede producir energía en sus casas, en sus empresas, en sus oficinas, a un costo menor de lo que nos cuesta a todos la energía eléctrica con hidrocarburos. Es decir, estamos rompiendo el paradigma de una cuestión centralizada y estamos acercándonos a lo que puede ser una verdadera democratización de la energía con las fuentes renovables de energía. Con imágenes de Jerry González, Francisco La Chica, estar informado en Síntesis.